El azar en los naranjos Bueno, yo me entiendo, Jesús, me mandó el cocinero por la noche a las dos de la noche Pero conviene que te entienda alguien más porque para eso cobras Ah, bueno, aquí está arriba El azar, el azar del agua de la playa No, abajo, los espectadores Las saca y te echa a la playa No es lo de Semana Santa que los naranjos Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarras y las entierra en el agua Y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea Las dejé amarrar, tal como me lo vi, las tiré Le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche Risita, ¿qué has hecho? Allí está, jefe Ya, pues acuéstate que mañana a las 8 Te llamo para que vaya a recoger las paelleras Y me acuesto en el sur Allá para abrir el restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira, el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada Ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa, había subido la marea Y la encontré porque estaba la paellera agarrada Entremecía entre las piedras de chipillona, del faro Y cuando me entro en el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y al otro la mente paellera Y al otro la mente paellera A la madre, a la madre, mira donde llega el agua Llegaba el agua en este restaurante Había subido la marea Llegaba el agua en este restaurante Hay que hacer lo que se hace para ahora Con los 2 sacos de arroz Lleva, llama para Sevilla Lleva a Sevilla Que traigo el paellero Es tu hijo con el bañador Con el bañador y con la paellera El cocinero No vea, vea, para Sevilla Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas Estamos llorando Me cobró el tío la paellera Me cobró a 500 veces la paellera Y ya no fui más Me fui andando a coger los amarillos Hasta hoy Me cobró el tío la paellera ¡Suscríbete!